Ahora ponga mucha atención, profesiones como arquitectos, abogados, doctores, no van a necesitar certificarse, esto es para ejercer, luego de que a partir del año 2023 se hiciera obligatorio que deban presentar sobre todo esta certificación que los avale, veamos por qué. Los abogados fueron los primeros en mostrar su inconformidad ante la certificación de cinco grupos de profesiones que aplicará a partir de 2023 según la reforma a la ley de actividades profesionales. Está violentando el Estado de Derecho y esto lamentablemente en vez de abonar pues están como cobrando plaza, plaza por el que ejerzas una profesión y esto pues consideramos de que no es, es una aberración porque no puedes tú andar certificando, verdad, porque no somos producto ni fórmulas, verdad, únicamente se le llama acreditación. En la dirección de profesiones aseguran que la certificación no impedirá que los abogados, arquitectos, ingenieros, contadores y todos los relacionados con la salud puedan ejercer, aunque decidan no certificarse. No se te puede negar ningún derecho, si tú eres abogada y tienes una cédula definitiva, pues tú podrás seguir ejerciendo sin que te certifiques, claro, tienes todo tu derecho, nadie te lo va a impedir y vas a seguir ejerciendo como abogada, como médico, si tienes una cédula profesional definitiva, si la tienes temporal, que sucede ya a partir de 2018 a la fecha, pues entonces sí tendrás que cambiarla cada cinco años y para cambiarla tienes que certificarte. La dirección de profesiones del Estado asegura que buscan evitar malas prácticas y garantizar la actualización. El tiempo pasa, la tecnología avanza y tú tienes que estar al día, a eso responde la certificación profesional. Ha habido una inercia de negativa o una negativa porque hay falta de información, estamos en proceso, todavía no lo concluimos. Aseguró que la certificación no implica realizar exámenes y negó que haya una intención recaudatoria, pues esta medida se tomó desde la administración pasada y costará 500 pesos la cédula profesional, que deberá renovarse cada cinco años. Tú como profesionista llegues con tu portafolio y cada cinco años demuestres en lo que te has actualizado, los cursos que has tomado, la actualización que demuestras en tu área de trabajo, eso es la certificación profesional. Los abogados aseguran que ya preparan amparos. Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.